Bien, aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados y nos acompaña Javier Serviá. De pronto no lo conocerán como Javier Serviá, pero sí como el Javier de menudo. Y está acá en el Ecuador, está acá en Guayaquil. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti. Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Y vine a dictar una conferencia para compartir las riquezas de su conocimiento con los televidentes que a diario, o en sus programas, o en sus columnas que escriben, y también en la CNN, compartir algo de la experiencia, inclusive personal, de la que ha tenido en su momento o en su vida, y también los consejos que puede dar. De hecho, Javier, un experto en finanzas personales de la cadena CNN, también tiene una experiencia personal muy propia de lo que significó haber estado en ese grupo de menudo. La pregunta que me salta, Javier, es qué lo motivó a usted. Dejar la música por las finanzas. Bueno, fue un proceso de años, piensa que menudo fue en 1981, 83, 84. Yo tendría 11, 14 años, ahora estoy en 45, o sea, piensa que han pasado básicamente unos 25 años en la transición. Ahora, ¿cuál fue lo que ocasionó? Hubo, yo te diría, dos detonantes. ¿Cuáles son? El primero es, había un interés intelectual por el tema económico del dinero, siempre me fascinaba el tema del dinero. Bueno, a cualquiera le fascina, ojo. Eso está claro, eso está claro, que no lo adquiere. Pero veía, por ejemplo, desde pequeño, cómo el dinero ocasionaba problemas, también cómo solucionaba problemas. Me llamaba la atención, por ejemplo, que viajaba a países y veía niños en la calle pidiendo plata, mientras que en otros países no veía eso, y yo decía, ¿por qué? O sea, me hacía cuestionamientos macroeconómicos sin saber en ese momento que era, ¿por qué veías en un lugar mejor infraestructura contra lo veías peor infraestructura? Claro, la típica de una realidad de riqueza y pobreza. Claro, que yo mismo la estaba viviendo, la vida a diario. Y a esa edad. Y a esa edad. Entonces ya había un interés de entender eso, eso era por un lado. Y se suma a otro evento que es, yo te diría, el segundo botón. Que es, con el menudo que produje en menudo, que fue mucho dinero, yo perdí el 60% de ese dinero e invertí de forma incorrecta. ¿60%? 60%, un gaño. O sea, un cantifla financiero que tenía la responsabilidad, yo le llamo cantifla financiero, tenía la responsabilidad de manejar ese dinero. Lo hizo de forma irresponsable, se puso a especular en el mercado para ganar comisión, porque el broker, corredor de bolsa, gana o vende. O sea, vendiendo o comprando gana. Está dependiendo, exacto. Entonces, él lo que hizo fue de una forma irrestricta. O sea, fue demasiado, vendí y compraba, vendí y compraba, en un portafolio de un menor. Entonces, hay unas regulaciones en ese momento en Puerto Rico que exigían que todo se tenía que hacer a través de cortes, se tenía que hacer de forma mesurada. Pero no conocía de ese manejo. No, no, yo era menor, había un custodio, un guardia, el guardia, pues no, no sé, no falta conocimiento. Bueno, el resultado que se perdió, yo tenía que demandar. Fue un proceso de cinco años, pagar peritos para averiguar qué fue lo que pasó con el dinero. Y trató de recuperar algo. Y de recuperar algo, pero no completo, porque yo tenía que demandar también el custodio, en ese tiempo era mi madre. Entonces, tenía que demandar a mi madre y se complicaba el caso. Entonces, el resultado que llegó a un arreglo fuera de corte. Yo te diría que esos son los dos puntos que a mí me... Y eso marca la vida. Eso marca. O sea, tienes el tema de inversiones, como ser víctima del tema del manejo del dinero desde el punto de vista de inversiones, la intención o el interés intelectual de saber cómo funciona el tema del dinero. Ahí se combinan, tiempo después decido, entonces meterme a la universidad, hago dos maestrías en economía y una administración de empresas con concentración en finanzas. Y ahí, bueno, me di cuenta que había que democratizar la finanza, hay que llevar el mensaje a la gente. Como inversionista que fui, y también como estudioso. Y en ese sentido, durante toda esta carrera, hasta llegar a los medios, hasta escribir en los diarios, ha significado que, de alguna u otra manera, Javier Servía transmita esas experiencias para decirle a las familias, ¿saben qué? La economía se la maneja de esta manera. Sí, el dinero viene con instrucción. La administración del dinero viene con instrucción. Claro, cada uno puede hablar de su propia experiencia y la experiencia de cada uno. Oye, obvio. Lo que a mí me ayuda al estudio, me ayuda entonces a transformar esa experiencia particular a una generalización. A ver cuáles son los problemas de fondo. Cuáles son los aciertos de fondo. Cuáles son los problemas en el sistema. Cómo funciona el sistema. Entonces, lo que yo le ayudo a enseñar a la gente es, a través de mi caso, que entienda que hay unos problemas generales que también nos influyen. La falta de conocimiento en el tema, el tema de las fluctuaciones económicas, el tema de las decisiones psicológicas a nivel del dinero, que es lo que le llaman en inglés behavioral economics, o economía de la conducta. Entonces, al final, yo lo que trato es generalizar todo ese conocimiento, esa experiencia, a través del conocimiento adquirido en la academia, para poderle llevar a la gente, oye, esto te puede pasar a ti, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo ser certero en esto? Y bueno, darle una brújula que los ayude a encaminarse, a lo que todos soñamos, que es la prosperidad. Que no tiene que ser de la noche a la mañana. No, 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 no es de la noche a la mañana. Eso es mentira. Eso te pega la lotería, robes, o secuestres, o te pega una suerte, viste. O, bueno, una herencia. Y hay un best-seller de Javier Servián, que es La riqueza en cuatro pisos. ¿Qué significa? La riqueza en cuatro pisos, piénsalo todo como brújula. Básicamente es una metodología para ayudar a la gente. Mira, si tú quieres estar en el penthouse, que es ese piso donde todos queremos estar, que es la prosperidad, pues tienes que pasar por cuatro procesos. Uno es el primer piso, que es la supervivencia. O sea, tú tienes que aprender... ¿Supervivencia financiera? Supervivencia, sí, digamos, de sobrevivir. O sea, primero, tienes que saber lo que pasa en el contexto económico, tienes que saber, tienes que establecer presupuesto, tienes que ser astuto, porque hay muchos lobos vestidos de cordero en la calle, tienes que conocer tu historia económica y conocer la historia de otros, tienes que aumentar los ingresos y tienes que controlar los gastos. O sea, es como un manual de supervivencia que tú tienes que saber antes de construir cualquier cosa. O sea, la base del edificio. Una vez que tú tienes esa base y la conoces, vas al paso siguiente, que es la seguridad. Reserva de emergencia, el portafolio seguro es importante, porque tú transfieres el riesgo a otra compañía o a alguien, tú lo hagas a cambio de que te cubra. El tema del manejo de la deuda, el crédito, ya después viene el tercer piso, que es la... Acumulación. Acumulación. Que ahí entonces viene inversión. Ahí viene compra de propiedades, ahí viene la inversión, o sea, en casa, inversión en conocimiento, inversión en instrumentos financieros, y ya la cuarta, que es la distribución. ¿Cómo distribuir esa riqueza? Y esa distribución de riqueza, cuando la gente de pronto lo entiende, ¿tiene clara la película de que tampoco es de votar el dinero por votar? No, no, eso está claro. Lo que pasa es que ahí viene el tema de lo que te hablaba, de la psicología, de nosotros como consumidores, como entes económicos. Y nosotros tendemos, pues lógico, nos enseñan a consumir. Que está bien, no es que esté malo consumir. No, no, nadie dice malo, pero es que a veces uno exagera el consumir. Exagera, 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 y ese es el resultado porque buscamos una satisfacción inmediata, queremos resultados inmediatos, tenemos un acceso al crédito que antes no se tenía. O sea, es una realidad. Nosotros estamos viviendo unos periodos históricos que no los viven nuestros antepasados, el acceso al crédito que te permite positivamente accesar a otras cosas. O sea, antes a lo mejor para comprar una casa necesitabas 100 mil dólares cachos. Hoy tú puedes comprar una casa con solamente a lo mejor el 30% en Ecuador, en Puerto Rico, digo, en Estados Unidos el 20%, antes era el 1%. Pero ahora con la crisis no se puede. Pero, o sea, el acceso al crédito es bueno, en principio. Nadie discute eso. Pero es como tú manejas ese crédito, ahí es donde está el problema. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Ahí es un problema. Es un problema serio. Mucha gente tiene dos, tres, cuatro tarjetas. Y como no sabe administrar... Claro, porque el consumo impulsivo, pero le echan la culpa a la tarjeta, y tú la tarjeta, la tarjeta yo te lo ofrezco. Ahora, tú me vas a tener que pagar 16%, ¿sabes por qué? Porque primero, yo te estoy prestando una deuda no asegurada, y a mí nadie me asegura nada, es el ingreso tuyo o la bondad de pagar. Frente a la responsabilidad que tienes. Claro, no es lo mismo que una casa. En una casa yo sé que como banco, yo te presto, pero en última instancia te quito la casa. Exacto. Porque es colateral. En tarjetas no hay. En lo que le llaman non-secure loans, son préstamos no seguros. Entonces, ¿qué pasa? Yo para financiar eso, yo estoy tomando un riesgo. Por eso yo tengo que cobrar 16%. Pero la gente, en vez de decir, espérate, vamos a usar la tarjeta para casos específicos, si voy a gastar, yo sé que al final de los 30 días voy a pagar, a los 60 días, termino finiquito y se acabó. No, la dejan, porque creen que es dinero gratis. Porque el consumo compulsivo es lo que les lleva a ellos a cargar la tarjeta de crédito. Después tienen una deuda, después dicen, no, es culpa de la tarjeta. Es culpa tuya, chico. Hay otros que pueden pensar también, Javier, que, dice, yo no tengo plata para ahorrar. Y se da el común, el criterio es así. Porque no solamente es el macro ahorro, sino el micro ahorro. Bien, bien. El ahorro, desde el punto de vista macro, se traduce en inversiones. Porque nosotros ahorramos, lo invertimos, lo ponemos en el banco, y eso el banco lo utiliza para prestarle ahorro y eso genera, digamos, genera inversión. Ahora, la gente dice que no se puede ahorrar. Yo le pregunto, no todos son pobres. Claro, en su nivel económico, nadie es pobre. Yo digo que hay gente que están en una situación de supervivencia. Hay unos que pueden haber perdido por sus inversiones. Hay gente que tenía plata, invirtió, perdió y volvieron a sobrevivir. Hay otros que le fue mal su negocio y perdieron a sobrevivir. Hay otros que están en ese estado por una cuestión de generaciones o un problema estructural y bueno, está bien. A esa gente, oye, no te ocupe de él. Olvíde de ahorrar ahora. Ahora sobrevive. Ahora paga el techo, busca un techo para que tu familia esté ahí, para que te puedas cubrir de la intemperie, electricidad, agua, comida. Los servicios básicos. Los servicios básicos. Cumple eso. Cumple eso. Ahora, te tienes que mover de ahí. Claro, porque si no quedas porque si no quedas porque te va a quedar toda la vida ahí. Cuadrado en el escándalo. Claro, claro. Eso es temporal. Ahora, no todos están ahí. Hay otros que en realidad no ahorran porque se la gastan. Porque no quieren. El borderline es eso. No quieren. No quieren. Sí, porque yo puedo gastarme y darme un gusto. Pero también digo, a ver, el gusto me lo puedo dar y yo leía una cita tuya en su momento que decías en alguna entrevista yo me tomo dos cafés diarios. Exacto. ¿Verdad? Ese ejemplo se me quedó marcado mientras leía parte de un... Por ejemplo, yo tuve un amigo que tomaba, le gustaba tomar tres cafés por día. Tres cafés. No, pero yo se quejaba que no podía ahorrar. Ya. El tipo me decía yo estoy cansado de escuchar de ti que todo lo de la ahorra, la ahorra, la ahorra, lo metieron hasta acá, ya está bueno. ¿Por qué siempre tienes que decir que la gente tiene que ahorrar? No se puede ahorrar. está bien. Entonces, mientras el tipo está hablando, está... Yo no entiendo por qué tú dices ahora que tú la ahorras, dame otro café. Y tú vas a ir y dame la mentira. Y yo digo, ok, vamos a hacer algo. Entonces, cuando lo veo que se toma tres cafés le digo, déjame preguntarte una cosa, ¿cuánto café tú te tomas al día? Y yo no, yo me tomo tres cafés al día. Ok. ¿Cuánto café vale? Dos dólares, dos dólares. Ok, vamos a hacer una cosa, quitemos un café y en vez de tomar dos cafés, ahorra dos cafés. ¿Cómo es eso? Ok. Dos cafés por día, dos dólares son cuatro dólares, cuatro por cinco son veinte. Veinte y cincuenta y dos semanas son mil cuarenta dólares. Mil cuarenta dólares, con la calculadora financiera. Le digo, mil cuarenta dólares, acabo de treinta y cinco años, un ocho por ciento de interés, un ocho por ciento de rendimiento anual, nominal, o sea, antes de impuestos y de costos. Y digamos que las ganancias las vas reinvirtiendo y asumiendo que en treinta y cinco años se produzca eso, tú estás hablando que te estás tomando entre ciento ochenta y cinco a ciento noventa mil dólares ¡en café! En treinta y cinco. Entonces, no me digas a mí que no puedes ahorrar. Sé que tú no quieres ahorrar. Que es muy distinto. Y ese mismo principio tú lo aplicas a la gente cuando ves el clóset. Un montón de zapatos, ¿eh? Tú necesitas cincuenta para el zapato. ¿Por qué tú necesitas cincuenta de ropa? Los hombres, ¿por qué tú dices, ¿por qué compras palo de golf y no juegas golf? O nada más fuiste una vez al golf y ya te quieres comprar el esquí. O te juegas la bicicleta y te quieres comprar la bicicleta. Exacto. O vas a hacer ejercicio y yo tengo que tener todo de arriba abajo. Oye, pero si nada más lo que tú vas a hacer era correr, no, pero yo tengo que correr como el que vio al jugador tal, yo tengo que ser como, no sé, James Lebrón o Cuare. El punto es, no es que no consumas, es que seas prudente, seas juicioso en el consumo, porque al final eso está afectando tu riqueza, presente y futura. Y eso es lo que yo te diría que es el problema de fondo de la gente. Otra cosa que me llamó la atención cuando en su momento, y no me acuerdo el año, cuando también en un diálogo que tuviste con algún medio, dijiste que estabas menudocratizando la economía. Menudocratizando la economía porque menudo, somos la mayoría, somos nosotros, manejamos menudo. Claro. O sea, no somos Bill Gates, entonces la mayoría de nosotros somos gente que estamos manejando el menudo. Kratizar viene de Kratos, que es el poder griego. Entonces finanza, dinero, o sea, finanza es dinero, es crédito, digamos ese papel. Entonces, bueno, menudocratizar la finanza no es otra cosa que darle el poder a la mayoría en el manejo del crédito y del dinero. Que no tiene nada que ver con menudo. No tiene nada que ver con... Bueno, si hay algo... Suena bien. Si hay una relación con menudo es pura coincidencia. Y si se le dice a Javier Servía, dale un consejo financiero a los televidentes, ¿qué le podría decir con la experiencia y con lo que has hecho también como medio de comunicación? Yo lo que pienso es que la gente... Hay muchas cosas que pudiera decir, pero yo creo que hay que empezar... El primer punto es que hay que empezar a educarse. A educarse. A educarse. O sea, yo cometí errores financieros, lo pagué caro. Yo no estoy diciendo que todos vayan a la universidad porque son ocho años que hay que jalar. Yo en mi caso fui porque había una intención intelectual de saber y aparte quería profundizar en el tema. Pero hay que aprender. Hay que aprender la historia de nosotros. ¿Dónde están nuestras convocaciones? No podemos seguir pensando de forma irrestricta que ese consumo desmedido. No es que no consumas, es que consumas bien, consumas de forma correcta. O sea, se puede también tomar el control del ahorro. No, se puede tomar el control. Hay que ahorrar, hay que ahorrar porque no todas las responsabilidades se las podemos dar. ¿Hace un dólar, por ejemplo? Bueno, mejor que nada está bien. Claro. Mejor que nada es ahorrar un dólar. Lo que pasa es que hay una cosa que tiene que entender la gente de fondo acá. La jubilación es un fenómeno... Es que allá hay que apuntar. Hay que apuntar porque la jubilación es un fenómeno del siglo XX. Al menos que quieras un comunismo y al final todos estamos sufriendo. Lo cual, yo no creo que la gente quiera eso. Lo que sí la gente quiere es seguridad en el futuro. Entonces, ok, el gobierno te puede ayudar con unas prestaciones sociales y está bien, es positivo, pero ¿tú crees que te puede cubrir el 100% de lo que tú vas a demandar la jubilación? No. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el seguro social o la seguridad social fue originalmente diseñada para cubrirte el 30% de tus ingresos cuando te jubiles. Pero ¿dónde va a venir el 70% restante? De nosotros. Por eso hay que ahorrar. Javier, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, haber compartido un poco sus experiencias y los criterios y los consejos y lo vivido dentro de los medios de comunicación con sus bestsellers, los libros y las opiniones que se generan en los programas de CNN. Gracias nuevamente. Tenga buen día. No, te agradezco a ti, Javier. Te agradezco. A usted. Gracias, Javier. Serbia, el experto en finanzas de la CNN estuvo con nosotros. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.